Este proyecto, para los otros, es un proyecto que se enfoca en crear un sistema horizontal en que el código es poesía y la poesía es código, ¿verdad? Que no se pueden separar, porque las dos cosas se tratan de sobrevivencia. Las dos cosas son un modo de pensar de cómo crear un sistema para las comunidades que cruzan mundialmente una posibilidad de existir en ese momento de cruzar.